Seguimos con HBO. Hoy toca Mad Men. Enorme serie, hermosa edición, aunque soy bastante contrario a que los discos toquen cartón, pero bueno, porque se terminan rayando. Pero era la que nos tocó aquí, es la edición que conseguí y es la que tengo. Pasamos a ver el packaging. Trae un cartoné hermoso, imantado, lo cual me encanta. Contraportada y portadas completamente diferentes. Es de agradecer, hermosa edición, para una enorme serie. No es para aquellos que les gustan las cosas pausadas y de charlas, es así. Pasamos a ver lo que son los lomos de la serie, de cada temporada. Cada temporada tiene un arte diferente, así que viniendo de una serie que prioriza la publicidad, su temática principal es ella. Les agradecer que se hayan tomado el apartado de ponerle arte al asunto. Pasamos a ver los discos. Todas las temporadas tienen en inglés, la mayoría es estéreo, 2.0, ya que es diálogos y no se han jugado mucho en lo que es el apartado de sonido. Siendo HBO es bastante extraño, así que es 2.0 para el inglés, 2.0 para el castellano. No sé si en algún otro lado han hecho el audio con otro mix. Si lo saben, me lo dicen. Como les comentaba, las temporadas vienen en cartón. Al principio metían tres episodios, divididos en dos discos, lo cual no se resiente la calidad de imagen, pero hubiera preferido un poquito más de discos, un disco más por temporada, para respetar lo que es la calidad de HBO. Temporada 1 de Mad Men, estarán tres discos. cada disco bien impreso de manera individual con una imagen original por temporada. Protagonistas de la serie. Temporada número 2. Vestima prácticamente pegada a la piel de Don Draper. Protagonistas de la serie. Para aquellos que la hayan visto, para aquellos que no la vieron, completamente recomendable. Todos por arriba de la medida de la actuación. Impresionante casting. Lo que es en los interiores repite lo que vendría a ser la portada. En este caso, los discos tienen un arte conceptual de objetos. También ingente cantidad de extras. Hay un extra que continúa de temporada a temporada. Si la vas viendo en orden, termina siendo tres o cuatro horas de extras de los creadores, cómo fueron consiguiendo material para la serie. Temporada 3. Portadas. Interiores. Otros interiores originales para los discos. Vamos a hacer temporada 4 y 5. Hermoso diseño al tipo vértigo. Es también un homenaje a la presentación misma de la serie. Protas de la serie. Tres discos por temporada. Tres discos por temporada. Acuérdense que es estéreo. Así que te da una pauta de que es prácticamente solo diálogos. Anteriores. Exteriores. Aquí sí que han repetido las imágenes del cartoné. En los que son los discos. Iba a decir los vinilos. Temporada 6. Arte conceptual. Hermoso con el prota de la serie. Dondrapper. Y algunos de los diseñadores de la serie. Diseñadores en los papeles. Ya que son actores. A este lo pueden haber visto en el videojuego de la generación pasada. Elia Noir. Era el detective principal. Última temporada. Mad Net. Como viene siendo habitual en HBO. La adivinen dos partes. Interiores. Interiores. Y... Arte conceptual de los discos. Como edición. Es una edición hermosa. Tengo la pega esa del cartón. Que se suele... A la larga termina rayando los discos. Pero bueno. Es un poco lo que hay. Tampoco es que lo vas a sacar muchas veces. Aunque la veas una vez por año vas a sacar el disco una vez por año del cartoné. Pero por lo demás. Imagen, calidad, diseño, packaging y todo lo demás. Un espectáculo. A la altura de la serie. Así que nada. Denle un like, denle una suscribida y nos vemos en el próximo video.